Voy a través de la ciudad perdido, voy a ver si puedo encontrar la mujer que hice llorar Y como dijo el gori, duélale a quien le duela Voy a través de la ciudad perdido, voy a ver si puedo encontrar la mujer que hice llorar Y ahora me arrepiento y pido su perdón Voy con mi pecho ardiendo porque ahora pienso que la he perdido por siempre y me arrepiento Pagando voy muy triste, Dios ayúdame Yo la buscaré, andaré por esas calles solo Y ese anuncio luminoso me recuerda cuando yo la conocí cerca de esa boutique Y caminaré, pensando en que ahora la voy a encontrar Abrazarla fuertemente y no dejarla más Si la ven amigos, viento, lluvia ¿Dónde está? Escucha tu canción, Jorge Marchal La historia continúa ¡Hola, hola! Los Jugar, U.S. Sé, que fui duro, necio, terco, hasta violento Con tus besos, con amor, borrabas eso Y encerrado rechazaba lo que hacías por mí Hoy, por tenerla aquí en mis brazos lo que haría Compartir con ella el resto de mis días Abrir los ojos, vi que ella era mi vida Yo la buscaré, andaré por esas calles solo Y ese anuncio luminoso me recuerda Cuando yo la conocí cerca de esa boutique Y caminaré, pensando en que ahora la voy a encontrar Abrazarla fuertemente y no dejarla más Si la ven amigos, viento, lluvia ¿Dónde está? Abrazarla fuertemente y no dejarla más